de Edera, Housegraph, vimos que solo nos faltaba cubrir en el canal a DaVinci Graph DaVinci Graph es otro de los proyectos dentro del ecosistema de Edera el cual quiero que revisemos para completar estos cuatro excelentes proyectos que ya hemos revisado otros de ellos y la idea es completar este cuarto para abarcar al máximo las principales categorías dentro del ecosistema de Edera bienvenidos a todos para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito no es otro que el de compartir con ustedes información de mucho valor para que podamos seguir avanzando en el dominio de esta tecnología de Edera, Housegraph y posicionarnos para lo que se viene dentro del mercado alcista que está próximo a llegar, eso lo hemos escuchado en tantas partes que tenemos que creerlo porque no, en realidad va a pasar, si tarde o temprano Bitcoin va a seguir subiendo y va a jalonar todo el mercado y ese mercado alcista se tiene que dar sí o sí, el tema es que no sabemos cuándo va a empezar pero la idea es no preocuparnos por eso sino tomar acción, posicionarnos en la medida en lo que podamos hacer lo que esté en nuestras manos, ir haciéndolo, entonces da vinci graph la página es davinci graph.io o io básicamente lo que permite es tener esta suite de gestión de toques de Edera y nos permite optimizar la experiencia de Edera con los servicios personalizados que esta plataforma nos ofrece como lo es el bloqueo, adquisición, quema, gestión, curación y logotipos de tokens, permitiéndonos potenciar todos los beneficios que podemos tener dentro de todo el ecosistema de Edera. ¿Por qué es tan importante prestarle atención a esta información? porque estamos justo a tiempo para participar de una venta privada de NFTs que nos van a abrir a puertas a ventas exclusivas de tokens, esto que vemos acá si somos propietarios de un NFT de utilidad, ya lo vamos a ver vamos a tener acceso exclusivo a ventas privadas de tokens antes que todo el mundo y ahí vamos a poder comprar a precios de lanzamiento y vender a precios de realización casi siempre nos perdemos de estas oportunidades por no estar atentos por eso quise hoy, inclusive que es día domingo y dije voy a descansar quiero muy rápido compartirles esta información para que ustedes lo puedan ver entonces básicamente aquí lo que podemos hacer es bloquear fichas, ver cerraduras recuerden que la traducción al español no es muy buena pero podemos ver y explorar en tiempo real todas las actividades de nuestros casilleros de proveedores de liquidez y tokens, obtener una visión más clara y completa de todos los activos bloqueados garantizando transparencia y confianza en todo el ecosistema y aquí podemos poder de manera segura, eficiente y avanzada adquirir los tokens de DaVinciGraph para optimizar la gestión de activos digitales en esta plataforma aquí podemos ver que ya hay prácticamente los logos de casi todas las criptos, las blockchains, los proyectos aquí uno puede crear su propio logo, puede crear su propia marca y puede convertirla en un NFT que puede después vender, mintear, revender, restaquear, quemar, etc. aquí DaVinci es un agujero negro seguro, irresistible e inmutable este agujero negro es un contrato inteligente sobre la red de Hedera donde podemos enviar tokens pero nunca retirarlos esta característica permite la eliminación permanente de tokens de la circulación para crear efectos deflacionarios, asumir compromisos de tokens irreversibles dentro del ecosistema de Hedera algo que ha impactado mucho y ha dañado la reputación de los NFTs es justamente eso, estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo pero eso no es lo que pasa por ejemplo con una obra de arte cuando alguien pinta un cuadro ese cuadro lo tiene el comprador por mucho tiempo y mucho tiempo después y lo vende entonces ese movimiento excesivo es lo que ha deteriorado la confianza de los NFTs y por eso durante mucho tiempo han estado en esta capa caída o en esta mala racha porque no se les ha dado un buen manejo y gestionar los tokens que es lo que vamos a poder hacer aquí dentro de DaVinci pues es un espectáculo porque nos va a permitir tener el control crear fichas, actualizarlas, listarlas, eliminarlas, mintearlas, limpiarlas, quemarlas y muchas cosas más entonces estos ya son los NFTs de utilidad hay tres, bronce, plata y oro 50 dólares, 100 dólares y 150 si usted los quiere pagar en Acebar pues mucho mejor con estos NFTs de utilidad usted va a poder con el de nivel bronce va a poder, le va a permitir comprar 2300 tokens DaVinci en la venta privada este es el que yo apliqué, en este momento pues no tenía más Acebar dije no me quedo por fuera, por lo menos compro este y la idea es que cada uno de ustedes valide si esto realmente les interesa o no estos tokens de utilidad también nos permiten acceder al launchpad donde se hacen los lanzamientos de proyectos que valgan la pena y poderlos comprar a precios iniciales o a precios de sobre planos como se dice en el argot de la construcción cuando usted compra un departamento que no se ha construido puede acceder a comprarlo a precio de planos y luego cuando ya está construido la obra pues puede venderlo a precio del mercado es algo parecido acá también podemos obtener 1000 tokens DaVinci en lanzamiento del launchpad de este NFT podemos recibir 24.5 dólares de crédito para desarrolladores de DaVinci Graph y simplemente con darle click acá lo podemos comprar este es el nivel plata podemos tener 5500 tokens DaVinci 2000 tokens DaVinci para mantener el NFT en el launchpad y 50 dólares de crédito si, es en cuenta que vamos a recibir en crédito para desarrolladores DaVinci la mitad de lo que estamos invirtiendo aquí se invierte en 100, se recibe en 50 se invierte en 50, se recibe en 25 aproximadamente y este lanzamiento o launchpad de DaVinci Ultra nos va a permitir a los propietarios de estas NFTs si somos elegibles para el lanzamiento de los launchpad poder acceder a ventas con precios muy interesantes aquí podemos también crear nuestros propios tokens y este es como la ruta, la guía de ruta que se ha venido siguiendo esto está trabajando o funcionando desde el año 2022 vemos que no están nuevos en el mercado y todo lo que se han propuesto lo han llevado a cabo estamos ahorita en esta fase que es la fase de la venta privada de DaVinci ya les digo cuánto hace falta para entrar por eso quise hacer este video lo más rápido posible para que usted no se pase esta fecha si el tema le interesa y poder participar de los launchpad que se lancen aquí en marzo miren que ahorita se va a hacer la venta privada que es a la que yo estoy accediendo con la compra de este NFT luego se hace una venta pública también en este mes de febrero y en el mes de marzo se lista DaVinci en SaucerSwap ahí es donde va a empezar a crecer este token de DaVinci recuerden que con comprar esta NFT estamos recibiendo tokens de DaVinci entonces pues hagan de cuenta si no les gusta el tema de los NFTs hagan de cuenta que están comprando el token de DaVinci cuando salga en marzo pues ya lo van a tener disponible en SaucerSwap y ya lo van a poder manejar como un token normal en junio se lanza la plataforma de lanzamiento de tokens el Launchpad y en julio se lanzan los airdrops y entonces la idea es que los que tengamos estos NFTs de utilidad vamos a estar calificados por el solo hecho de tener los NFTs vamos a estar calificados para estos airdrops entonces el airdrop se va a hacer el primero de agosto de 2024 entonces estos son los principales aliados Edera Hashgraph, la fundación Edera Hashpack, SaucerLabs, Arweb y Hashchats entonces la forma más sencilla de hacerlo es ingresar acá con conectar voy a hacerlo aquí con con la Hashpack voy a mostrarles esta parte es mi celular y esta parte es el monitor recuerden que ya podemos con el Wallet Connect hacer nuestra conexión de esta manera venimos aquí a este mundito ahí ya se nos activa el Connect the App le damos clic en Connect the App luego aquí venimos a escanear el código QR lo acercamos y ya con esto nos estamos loggeando con hacer este pair de nuestro Hashpack también si usted no tiene a mano su celular entonces simplemente lo que hace es copiar este este Hashpack denme un momento que se me desconectó el celular ya voy listo una vez que usted ya se pudo loggear simplemente el proceso es venir depositar sus Hashbars y elegir el NFT de utilidad en el que quiere participar si estos son los NFTs de utilidad que pues nos van a abrir las puertas para calificar los Hashdrops para los Launchpad tener compras anticipadas antes de que los Launchpad sean lanzados etcétera etcétera pero aparte de eso por cada cantidad que pagamos 50 dólares vamos a recibir 2300 tokens DaVinci 100 dólares vamos a recibir 5500 150 dólares vamos a recibir 12100 aparte de eso pues vamos a tener la entrada al Airdrop por solo holdear este NFT vamos a obtener 1000 tokens DaVinci por el Airdrop aquí 2000 tokens DaVinci por el Airdrop y 3000 tokens DaVinci por el Airdrop entonces créanme que estos 150 dólares 100 dólares y 50 dólares lo recuperamos con solo participar en esto y obviamente le vamos a sacar una utilidad aquí también vamos a recibir 24.5 dólares en créditos para DaVinci Graph Debs estos son algunos de los desarrollos que se vienen aquí 50 dólares y aquí 75 dólares o sea la mitad de lo que invertimos entonces este es tokens de utilidad como estos NFTs de utilidad como bien su nombre lo dice van a tener una utilidad no estamos botando el dinero en la foto de un nico inmundo y horrible que se va a quedar ahí sino son tokens o NFTs mejor de utilidad que nos van a servir para abrirnos las puertas a estos Airdrops miren aquí vamos a ver la información muy clara de cuántos tokens DaVinci vamos a recibir en el Airdrop si tenemos este token de utilidad esta NFT de utilidad bronce 2000 si vamos a tener la NFT de utilidad silver y 3000 tokens si tenemos la NFT world aparte de eso pues vamos a participar en rondas de los launchpad y tener posiciones privilegiadas para todo lo que sean lanzamientos que se hagan desde DaVinci Graph entonces nada esto es todo lo que quería compartirles les dejo la información y los enlaces en la descripción del video nos vemos en la siguiente hasta la próxima gracias